Vamos a empezar este Triluz Poniendo al Triluz un oficio que es contenedor de los símbolos, ideas y valores De los rasgos más subjetivos de una cultura, de una comunidad Y es el oficio de cantor popular En este caso, de cantora popular Porque nuestra invitada de hoy es Fabiola González, la chinganera Yo siempre fui la folclorista La universidad siempre, a mí de hecho me marginaba a mis compañeros Cuando hacían festivales de música Porque ellos eran todos muy doctos y muy jazzistas Y yo decía, ¿por qué no me invitan a mí? Y yo era como, pero negra, es que tú cantás puras cuecas Oye, si no canto puras cuecas, canto un montón de cosas No, pero siempre así Ya, o sea, te discriminaban Discriminaban ¿Cierto? Hay una discriminación ahí Sí, había cierta discriminación Pero tan potente esta cuestión Que no es que yo me la propuse, ¿cachai? Como te decía, pues de niña Era como la profe de cueca Claro, claro Eso es interesante Porque si vemos cuáles son los artistas esenciales De la cultura chilena Son parias O sea, como que son artistas que sufrieron esta discriminación Producto de ser genuino La violeta Qué profundo eso Y qué fuerte saberlo Y reafirmarlo Que parece que desde el dolor Tiene mayor fuerza cuando Claro, y hay lucidez Hay como una porfía Exactamente Y yo creo que se da el caso de De artistas que Sieron capaces de darle vuelta a la tuerca Como Nicanor Nicanor Parra En ese sentido es lúcido Lúcido porque él sabe que cuenta con ese material Y que es su fortaleza Entonces lo va Distribuyendo ¿Cierto? De agota O sea, Nicanor ha editado No sé cuántos libros Cien, doscientos libros Y se va dando vuelta Sobre la misma idea ¿Cierto? Idea fuerza Que es esto del ser popular De lo genuino Y él incluso llega a ser burlesco en eso Y tiene un discípulo como Enrique Lin Por ejemplo Que sin tener ese origen Es capaz de rescatar eso Y hacer el ejercicio del desdoblamiento Porque dentro de la poesía También te encuentras con sorpresas Eso lo vamos a dejar para otro capítulo Porque estamos con el tiempo No, pero mira Lo que tú estás diciendo es muy valioso Porque yo justamente traje este libro Para leerte un párrafo Que tiene que ver con lo que dijiste tú Este mundo genuino Que pertenecemos a algunos De la tradición Desde la tradición Y que no tenemos que disfrazarnos Para ser lo que no somos Tiene este poder natural ¿Cierto? Esta fuerza natural Y quien entra a nuestro mundo Tendría que entrar a nuestros códigos ¿Cierto? Bueno Este libro Son entrevistas A distintos personajes de la historia Y hay una entrevista Hay una frase Una cita muy linda Le preguntan al gitano Rodríguez ¿Cómo hizo la violeta? Para incorporarse En este mundo rural Que aunque ella sí pertenecía Porque tiene una cantora Una mujer de campo Que creció en el mundo popular De todas maneras Este rito al que ella entró De los poetas populares De los improvisadores De los payadores De los guitarroneros De los cantores de lo divino Era un lenguaje nuevo para ella ¿Cómo hizo la violeta para incorporarse? Entonces Esto dice el gitano Mira que lindo Dice Da un ejemplo Dice El romancero por ejemplo Resume una tradición popular de siglos Y si tenemos respeto por la poesía popular Debemos tratar de crear una poesía Que llegue por lo menos A la altura de esa tradición Entonces la guitarra campesina Me revivió Porque los dibujos Los dibujos que uno pone en la guitarra Tú los conoces, ¿no? La guitarra normal Pero la guitarra campesina Tiene tantas octavas Tiene armónico Es un acorde al aire Que yo puedo poner un dedo acá Y otro acá Sin saber nada Y ya suena una cosa nueva Entonces me empezó a dar una libertad Ajena a lo tradicionalmente conocido Como música escrita Lejos de la partitura Lejos del entendimiento De la nomenclatura Eso Del acorde, ¿cachai? Fue como un bolón Eso, hay una liberación Entonces yo agarra la guitarra Y todavía compongo así, de hecho Tomo la guitarra Y la hago sonar Invento Invento el acorde Taran, tutután Y ya después Escribo Y ahí sé Ah, hice tal acorde Bien Tienes una conexión íntima Con la guitarra Claro Es muy natural eso En el fondo es como desde la ignorancia Desde no cachar Desde no tener el papel O el documento Que uno mismo se pone Esto se llama de tal nombre Es como la experiencia del niño El niño también tiene una respuesta primordial Que es la ignorancia Del niño ¿Cierto? Pero que es el poder de encantamiento Que tiene también Es como la inquietud primaria De descubrir Total ¿Cuál es la motivación primordial En la creación? Tuya o en general Ay, yo tengo un rollo Súper social, fíjate Terrible Yo me siento muy responsable Me he preguntado así ¿Por qué yo? Si yo podría hacer otra cosa Podría crear No sé Música Pop Además como soy tan dispersa Que hago también otras cosas ¿Cachai? Hago arte plástico Eres múltiple Claro, podrías otras cosas Pero mi mayor llamado Siempre ha sido el folclore Y ponerlo encima de la mesa Yo creo que tiene que ver Primero con lo que te dije delante De esta responsabilidad Que se me puso Y lo otro Es que por medio de la música Me ha tocado viajar Y conocer las culturas De Latinoamérica De otras latitudes Y siento que el folclore chileno Tiene una visión muy O sea, se mira el folclore chileno Con una mirada muy pobre Porque el folclore Tuvo musical Tuvo un estancamiento muy profundo De difusión Y creo que todavía La educación chilena No ha mirado para allá Con profundidad Para que esto no sea De esta forma O sea, como nos enseñan la cueca A nosotros en el colegio Por ejemplo A nosotros nos enseñaron A los 80 A bailar la cueca Igual como enseñan ahora Todavía enseñan así Todavía no enseñan la cueca A través de la poesía Si a mí me hubiesen enseñado Mira, la primera vuelta Se hace con los dos primeros versos Los otros dos versos Que vienen Tú haces la media luna Y después cuando repites Haces la vuelta Si a mí me hubiesen explicado así Yo sabría bailar la cueca de niño O sea, con conciencia Pero a nosotros nos enseñan Una cuestión casi militar ¿Cachai? Entonces yo siento una Yo tengo una responsabilidad Y una necesidad De que el folclore salga de allí Y sea Se muestre Folclore está en movimiento No es una música De museo atrapada Y yo hago guitarra campesina Escribo mis canciones Con mi lenguaje De hoy día De una mujer De casi 40 años que tengo No me he visto de guasa Para ir a cantar ¿Me entiendes? No tengo la necesidad No creo un personaje Entonces esa verdad Que está en movimiento Y que se abre también A otras sonoridades La tengo tan marcada en mí Que no puedo dedicarme A otra cosa Y lo interesante Es que se abre A otras sonoridades Que tú dices Porque me llama la atención Tu flexibilidad con eso Porque tú no te cierras Es que el folclore Nunca se ha cerrado Sobre todo Mira Yo he tenido La gracia de conocer La gratitud De conocer A cantores antiguos A cultores antiguos Y ellos son Las personas más abiertas Por algo Llegaron a crear Nueva poesía Nueva guitarra Nuevo guitarrón Justamente porque No tenían ese Esa estrechez de mente Ahora yo estoy Con la guitarra campesina Digo que estoy viajando La estoy haciendo viajar Porque estoy incorporando No sé Música del norte Que nunca ha sido tocada Con la guitarra campesina Pero no ha sido algo Que yo me propuse Sino que La guitarra misma te va Como el guayno Como el guayno Que tocaste al comienzo ¿Cierto? El guayno No hay registro de guayno Claro ¿Con guitarra transpuesta? No porque la guitarra Es de zona central y sur No existe eso Yo investigué Antes de componerla O sea cuando la compuse Oye A lo mejor esta cuestión Es un aporte Cuando ya la había hecho Es un aporte Porque no debe haber No debe haber Porque en el norte No hay guitarra En fin a las campesinas Entonces La guitarra ha empezado A viajar Solo Qué bonito Me recuerda A veces uno tiene que traducir Lo que hace Y en mis viajes también Alguna vez Tocando un guayno por ahí Me dicen ¿Qué es un guayno? Me preguntan Un gringo Alguien extranjero Claro Es el blues de Sudamérica Porque el guayno Tiene una carga emotiva Que es tan potente Como la del blues Pero tiene muchas formas diferentes Estilísticas Va cambiando según las regiones La tocan de diferentes maneras Si es más alto Si es más bajo En el paisaje Entonces Y ahora tú hiciste Una nueva conexión De eso A través de la guitarra transpuesta Lo encuentro genial Y las personas que te preguntaban ¿Lo entendían así? Sí Porque yo se los tiraba Como una idea Como una síntesis Como para que lo entendieran rápido En un taller o algo así Está muy buena Lo graficas muy bien Porque también pasa eso Con la cueca Que es como el carnaval La fiesta Pero detrás de eso Hay una tristeza común Del pueblo Del dolor del pueblo Dijiste algo de allí Que me conectó con ese mundo Sí, porque cuando empecé el programa Cuando empezamos el programa Yo dije algo En torno a la canción De que había claves ¿No? Claves Y eso es una de las claves Que tiene la canción Que siempre Uno le tiene que dar otra vuelta Claro Porque cuando la canción Tiene ese nivel Y tú al principio Fuera de cámara Me citaste Algo de Víctor Jara Y que Me gustó mucho Por eso lo anoté Tú me lo recordaste A ver si me entiendo Mi propia letra Dice La canción testimonial Es primero canción Música Es una canción Que tiene que ascender Al pueblo Y no descender Al pueblo Por lo tanto Tiene que tener Los valores intrínsecos Del rigor Artístico Que esto requiere Me encantó eso Está hermoso ¿Cierto? Eso está para difundirlo Ponerlo en un disco Ponerlo en un libro Eso tiene que estar Los que estamos creando No nos podemos olvidar de eso Sí Es bueno poder recordar esto Porque Nos estamos haciendo Un favor a nosotros mismos ¿Cierto? Tenemos que pensar De que Si nos reunimos En torno a una mesa A una copa de vino Eso significa Una celebración Una celebración Y cuando esa celebración Ocurre Con una persona como tú Entonces cobra un nivel Mayor Tiene un realce mayor La celebración Porque lo que se va a decir En esa conversación Tiene un peso Que no es frecuente Que es como cuando tú Tomas la guitarra Y cantas también Te vas trasladando En el espacio Pero no dejas De ser esta transmisora Que tú dijiste De este tesoro Que tienes Prácticamente desde la cuna Entonces Es una razón Para celebrar Y para hacer otro brindis Ya pues Porque cuando estábamos hablando Cuando estábamos tocando Y yo te escuchaba Dijiste en un verso Porque ebria ando ¿Cierto? Buscando el nido De las auroras Es ese estado La poesía La poesía Mira Voy a decirlo primero Voy a decir un brindis De los pocos que yo he escrito Yo he escrito muy pocos brindis Los que digo generalmente Son tradicionales O de otros De otros autores Este brindis Se lo hice a uno de los poetas Que más he admirado en mi vida Dice así Voy, voy, voy Por el poeta más hondo Parido por nuestra historia Vértebra de la memoria Hueso, carne, forma y fondo Por su lenguaje redondo Y su verbo que provoca Subo este vino a mi boca Al galope de su verso Huracán del universo Grindo por Pablo de Roca Por Pablo de Roca Salud por Pablo de Roca Pablo, maravilloso Poetazo Creo Gran poeta Favorito Cierto Esencial Esencial Hay pocos Hay pocos O sea Carlos Pessoa Belli Sabes que me pasó Algo tan lindo Hace un tiempo atrás fui No, no un tiempo Hace hartos años atrás Fui a dar un concierto a Pucón Hoy mi concierto Era como una especie De peña folclórica Y en un momento Yo hice brindis por los poetas No recuerdo exactamente cuál Pero termina el concierto Y nos invitan a cenar Con los músicos Y aparece también gente De ahí de Pucón Gente del medio artístico Poetas, pintores Qué sé yo Bueno El rito después del concierto Todo bien, todo bien Y al lado mío Se siente un curado Entonces el curado decía Cosas notables Yo lo único que hacía Era escuchar al curado Hablaba Y él algo decía Qué notable Y yo encontraba Todo maravilloso Decía otra cosa Oye, qué lindo lo que dijo Y de repente me dijo Ah, empezamos a hablar De la poesía Porque alguien dijo Qué lindo el brindis Qué dijiste Y empiezan todos a hablar Sí, es que bueno Nosotros somos tierra de poetas Bla, bla, bla Y él en su estado alcohólico que estaba Me decía Pablo de Roca Es Es el que tienes que leer E insistía E insistía de nuevo Y los otros seguían Pablo de Roca Oye, pero Pablo de Roca Sí, Pablo de Roca Entonces alguien decía Oye, ese verso hermoso de la Gabriela ¿Dónde dice? Pablo de Roca Y estaba toda la noche Interrumpiendo con Pablo de Roca Insistente Inconsistente Pablo de Roca Bueno, al tiempo después Yo me topé con Pablo de Roca Que fue no hace tantos años Y entendí Por qué Él había insistido en Pablo de Roca La poesía La poesía Chilena Si no pasas tú por Pablo de Roca No puedes entender la poesía chilena Sí Además que está Un documento Está la tozudez también En el borracho Representando La tozudez de Pablo de Roca La poesía En la permanencia Claro Es que esa poesía Que tiene ese poder de transformarte Tú lees Y creo que le pasa también A muchas personas Que conocen a Violeta Adultos Cuando tú empiezas a leer Y cierras este libro O cierras este cancionero No eres la misma persona Sales de allí Siendo otra persona Entonces obviamente Es un impacto No es la misma persona Hace un impacto No sonmo No es la misma persona No sonmo No sonmo Tu silencio desvela mi cansancio, tu silencio es el eco triste del vacío, tu silencio acaricia este baile que parece un reclamo y no es más que la urgencia de amarte y un grapario. Tu silencio es la palabra más triste del te quiero tanto, es la muerte que carga en mis manos cuando escriben mi sexo hecho cenizas, el rostro ensangrentado del fracaso. Ven a bailar una cueca conmigo, conmigo la más llena de todas, quiero bailar una cueca contigo, contigo el más cueca de todos, ven a bailar una cueca para llevarte a la cama, para despertar soñando, quebriando, buscando el pañuelo de las auroras. Tu silencio me duele hasta los huesos, me mata y me eterniza, me arranca el vientre, la carne y los sentidos, para amarte nuevamente en el cuarto del olvido. Ven a bailar una cueca conmigo, conmigo la más llena de todas, quiero bailar una cueca contigo, conmigo la más llena de todas, quiero bailar una cueca contigo, conmigo la más llena de todas, quiero bailar una cueca contigo, contigo el más poeta de todos, ven a bailar una cueca, para llevarte a la cama, para despertar soñando, quebriando, buscando el pañuelo de las auroras. Y con este mismo respeto y gratitud, les decimos hasta pronto, con nuestro programa Triluz, un exorcismo al tiempo de la música, realizado por Cristóbal Polhamer, desde la Vinocracia, y con nuestra invitada de lujo, Fabiola González, la chinganera. Salud Fabiola. Salud. Salud Fabiola. 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 Gracias por ver el video.